El jardín El jardín está floreciendo Un parque Un parque da la bienvenida La playa La playa se relaja Un castillo Un castillo domina El desierto El desierto El desierto expansivo Una iglesia Una iglesia Una iglesia reza Una iglesia reza El mercado El mercado El mercado El mercado está lleno El mercado está lleno Un museo 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 Bufanda Una bufanda cruzada Billetera La billetera contiene La billetera contiene Una joya Una joya Una joya Una joya El cinturón El cinturón El cinturón se aprieta El cinturón se aprieta Un paraguas Un paraguas Un paraguas abriga Un paraguas abriga La pulsera La pulsera La pulsera adorna La pulsera adorna Una gorra Una gorra Una gorra Una gorra cubre Una gorra cubre La mochila La mochila La mochila La mochila lleva La mochila lleva Collar 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 Un collar Un collar Elegante Un collar Elegante La camisa La camisa Los hierros de la camisa Los hierros de la camisa Un pantalón vaquero Un pantalón vaquero Un pantalón vaquero Vaqueros casuales Vaqueros casuales Vaqueros casuales El corto Los pantalones cortos se ajustan Los pantalones cortos se ajustan Una falda Una falda Una falda gira Una falda gira El jersey El jersey El suéter calienta El jersey El jersey . El jurado